El primero en oponerse a esta modificación no fue el diputado Dani Guzmán Rosario del Partido de la Liberación Dominicana expresó que aún la ley que fue establecida en 1976 no puede ser modificada Era muy prematuro para ponerle un nombre, pero no tanto que sea hablando Jorge Mero o quien sea porque aunque Jorge Mero tenga su mérito, que no se lo vamos a quitar porque es un hombre que trabaja a favor del medio ambiente de la República Dominicana pero el problema es que eso está creado por ley El segundo en oponerse a dicha modificación lo fue William Torres, presidente del Observatorio Político Independiente y el dirigente político de la Fuerza del Pueblo, Rofi Capel quien aseguró que aún el fenecido Orlando Jorge Mera aún no cuenta con los suficientes méritos para que el referido parque lleve su nombre Con respecto al nombre, nada tiene que ver cómo se llame porque los hombres y los tiempos tienen derecho a cambiar los nombres pero se debe entender y necesita lo suficiente mérito para que ese nombre sea cambiado En tal sentido, el servidor público Orlando de Mera murió dentro de su ejercicio y sus funciones pero no murió en una lucha por los saltices Si hubiese que ponerle un nombre al parque nacional de los saltices debió haber sido Joaquín Balaguer y en su defecto, Pedro de Jesús Candelier Para uno reconocer una figura hay que sopesar, discutir de manera precisa para no cometer errores porque precisamente a veces queremos hacer un halago y lo que nos resulta a nosotros es algo ya amargo De su lado, los biólogos y conocedores de la fauna marina y protección ambiental Pedro Martínez y Tomás Bienvenido Díaz Romero dieron su versión sobre el tema No dedicó su vida al estudio del medio ambiente a cuidar la flora y la fauna como otros maestros el padre Cicero por ejemplo, el profesor Eugenio María Marcano el profesor Sisto Inchauten Si fuéramos entonces a honrar a cualquiera de esos maestros sería mucho más adecuado colocarle el nombre de los saltices ahorrando a uno de esos personajes memorables Ha sido asesinado en este momento no nos vamos a quedar en el campo emocional y por esta razón reconocerle, aunque le sobren méritos pero realmente eso hay que ponderarlo con serenidad y sin ningún tipo de apasionamiento entendieron que Jorge Mera fue un defensor incansable del medio ambiente y recuperando áreas protegidas cuidando la flora y fauna nacional pero no es el momento que cuando se está realizando una investigación sobre su inesperado asesinato por parte de Miguel Cruz de la provincia de Samaná Federico Rután CDN 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 CDN